Recuerden, aquí con Beto Zaro Glass tenemos el servicio para su carro, reemplazamos el vidrio, reparamos el elevador y lo único que tiene que pagar es poquito, desembolsar de su bolsillo. Aquí tenemos una gran variedad de vidrios y cualquier cosa puede llamar al teléfono que aparece en pantalla, 602-299-1403. Esta y más oportunidades en su programa En Familia con Mayra, todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. ¡Gracias!